Bueno, esto es un poema de Antonio Machado, dedicado a Leonor. Allá, en las tierras altas, por donde traza el duero su curva de ballesta en torno a Soria, entre plomizos cerros y manchas de raídos encinares, mi corazón está vagando en sueños. ¿No ves, Leonor, los álamos del río con sus ramajes yertos? Mira el moncayo azul y blanco, coge mi mano y paseemos. Por estos campos de la tierra mía, bordados de olivares polvorientos, voy caminando solo, triste, cansado, pensativo y viejo. Gracias. 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 Gracias.